A las autoridades nacionales, municipales y provinciales, a los representantes de los medios de comunicación, a los ex-coreutas, a los familiares y amigos, a todos los presentes. Estoy viviendo momentos de profunda emoción, felicidad y recuerdo en estos mis 50 años de trayectoria de un trabajo coral que me llena el alma. Pasa el tiempo, pasaron años, pero viven en mis maravillosos recuerdos que llevaré por siempre tantas cosas lindas vividas y aún existen con más de 3.000 integrantes que estuvieron bajo mi dirección y que algunos o muchos de ellos hoy están aquí presentes para revivir lo que nos ha dado la música a través del canto coral que nos ha enseñado mismo e ir formando familias maravillosas de amistad que perduran siempre, aunque la vida y la distancia hagan que no nos veamos tan seguido. Acá están mis hijas de la vida, mis nietos y mis hijos de la música. ¿Qué más puedo pedir? Felicidad total. Es la que siento y va a perdurar en mí toda la vida. Todo se confuga para expresarle mi agradecimiento y cariño a todos los que han hecho posible este homenaje. Han trabajado intensamente para darme este regalo que me llena de orgullo y emoción. Está entre mis correctas actuales un tenor que comenzó a cantar en el coro desde que hiciera mi actividad en el año 1965 en la Escuela Normal Mixta Estados Unidos del Brasil, realizando esa primera presentación un 24 de mayo en un acto patrio. Se trata de Juan Rivas, a quien solicito su presencia en este escenario para entregarle un pergamino recordatorio. A ver, don Juan Rivas, que se acerca de escenario. Señor coordinador, prepare todos los recordatorios y venga para acá después. Un aplauso para don Rubén Calvo. Ahí viene con todo. Venga para acá, mi amigo. Ahí viene don Juan Rivas. Ahí lo tiene. A ver, ¿dónde va el calvo? ¿Dónde anda? Ya encontró el pergamino. Venga con la bolsa acá, si estamos en familia. ¿Cuál es el problema? A ver, agarre usted el micrófono ahí. Esperá que está cayendo este asunto acá. Bueno. Ponéle ahí el micrófono. Bueno, pues, ¿cuál es el micrófono? Bueno, pues, ¿cuál es el micrófono? Bueno, pues, ¿cuál es el micrófono? Fíjense lo que son las cosas. La vida nos da estas satisfacciones. Ella me dice gracias. Díganme si no es algo como para aplaudirlo. Tiene mucha razón. Bueno, en mi juventud, allá lejos y hace tiempo, baby, me dio un gran valor. Un gran valor para no solo poder desempeñar mi tarea de maestro, sino de amar la música. Qué poca cosa, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias a mis coretas. Gracias a mis ex coretas de 50 años. Gracias al profesor Miguel Vizuela y sus dirigentes. Gracias a Patricia Gaona y a María Quirlo, ex coretas, que han venido desde Buenos Aires a engalanar esta fiesta y que su canto ya tiene repercusión nacional. A Carlos Gutiérrez, siempre colaborador de mi coro. Y a justo Pastor Rodríguez, un amigo con quien compartimos año a año los encuentros musicales de Itá, Paraguay, en la Escuela de Música, maestro Herminio Jiménez. A Angélica Notari, a Leo Musalti, a Inés López, a Hugo Coria por el apoyo constante y desinteresado de la agrupación coral. A Daniel Fiorino, ex alumna e integrante de mis coros que están conduciendo este acto. A la Sociedad Española por cedernos las instalaciones desinteresadamente para nuestras clases diarias de coro, de música y emoción. Al conjunto de la Escuela de Música, donde uno de ellos fue integrante mío de coro. Mil gracias a todos por estar acá y mi cariño inmenso a todos los que me enviaron mensajes por las redes sociales que han sido innumerables. Gracias, mil gracias y a seguir con la música. Gracias.